Porque de esta manera el número de madrileños que visitaría Toledo en la fecha crecería exponencialmente. Una solicitud que pajeará en próximos días. Estos días voy a escribir a la presidenta de la Comunidad de Madrid para solicitarla que declare en fiesta también en Madrid el año que viene. Porque yo creo que habíamos iniciado una senda bonita, hermosa, de celebración tanto en Castilla-La Mancha como en Madrid. Al fin y al cabo es nuestro destino turístico más importante y más cercano. Porque la fiesta del Corpus es mucho más que una simple procesión por las calles de Toledo. La historia, la tradición y la devoción se unen y la hacen única en el mundo. En el Corpus todos sumamos y esa suma se engrandece este año con esta restauración de la custodia de Arce. La custodia totalmente restaurada lucirá como el primer día en el que vio la luz hace ya 500 años. El problema de la custodia era un problema estructural que se ha corregido y también la presencia de un barniz coloreado que de alguna manera transformaba la apariencia externa, la superficie de la custodia y que le daba un aspecto más apagado y más rojizo que ahora podemos ver que ha desaparecido y todos los materiales, los metales, las gemas, todos se aprecian en su color y su brillo reales, originales. Para este trabajo ha sido desmontada por completo. La primera necesidad, eliminar los problemas del soporte con una estructura interior nueva. Además, se han reconocido las marcas originales, por lo que se ha estructurado tal y como se hizo hace cinco siglos.